Estamos en el gobierno de la venganza. María Fernanda Cabal indignada porque Gustavo Petro retiró las condecoraciones al generar en retiro Jesús Armando Díaz Cabrales. El gobierno Petro retiró las condecoraciones que recibió el alto oficial tras las desapariciones en el Palacio de Justicia en 1985. El gobierno del presidente Gustavo Petro decidió este miércoles 17 de enero retirar las condecoraciones al general en retiro Jesús Armando Díaz Cabrales, quien lideró la retoma al Palacio de Justicia tras el cruel ataque por parte del M-19 en noviembre de 1985. Lo hizo a través de un decreto presidencial argumentando, entre otras, la condena a 35 años de cárcel, propiedad en casación por la Corte Suprema de Justicia y desató la furia de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien no entiende como alguien que hizo parte del M-19, la guerrilla que incursionó en el Palacio y desapareció y asesinó a varias personas que estaban en el recinto judicial, hoy es el jefe de Estado. Y al contrario, quienes combatieron a ese grupo armado, les retiraron las condecoraciones. A través de un video que divulgó en sus redes sociales, Cabal dijo que este es el gobierno de la venganza. E informó, hoy el presidente Gustavo Petro, a través de su ministro de justicia Néstor Osuna, ordenó a través de una resolución retirarle los honores y medallas al general Arias Cabrales, un gobierno que está impedido moralmente. Él leyó el artículo 220 de la Constitución Política de Colombia. Los miembros de la fuerza pública no pueden ser privados de sus grados, honores y pensiones, sino en los casos y modos que determine la ley. Cabal afirmó que en ese orden de ideas no está establecido. No puede ser que los victimarios que entraron al Palacio de Justicia, a sangre y fuego, asesinando a los vigilantes y quemando vivos a los magistrados, sea hoy quien tuerza la norma. No lo vamos a aceptar y vamos a seguir defendiendo el honor militar y la verdad que quieren desconocer", expresó textualmente. El retiro de las condecoraciones se realizó tras atender una petición de Elena Urán Videgaín, hija del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, cuyo cuerpo sin vía apareció en el primer piso del Palacio de Justicia cuando se dio por terminada la operación de recuperación. Los familiares de Urán sostienen que existe evidencia suficiente para inferir que el magistrado salió con vía de la edificación, acompañado por un grupo de militares y luego fue ejecutado. En noviembre de 2023, Estados Unidos le prohibió al general en retiro y a su familia al ingreso a ese país. Para el Departamento de Estado, el general en retiro participó en una grave violación de los derechos humanos, por lo que fue condenado. Además de Arias Cabrales, fueron incluidos en la lista negra de Estados Unidos su esposa, Marta Paulina Isaza de Arias y sus hijos, Francisco Armando Arias Isaza y Marta Lucía Arias Isaza. Estados Unidos apoya firmemente el Acuerdo de Paz de 2016 de Colombia y se suma al pueblo colombiano en la conmemoración de su séptimo aniversario. Estados Unidos felicita a Colombia por este aniversario y valoramos sus continuos logros hasta el momento, señala el comunicado del Departamento de Estado. Cabrales, quien ya presentía la decisión en su contra por parte del gobierno Petro, se anticipó en semana y en una entrevista concedida a la directora Vicky Ávila dijo. En su momento el gobierno me dio un reconocimiento con una condecoración por mis servicios distinguidos en el orden público, con mi ascenso a mayor general, respaldado por una decisión como corresponde por el Congreso. Posteriormente recibí la confianza de la presidencia y de los mandos militares hasta llegar a ser comandante del ejército. Entonces no hay una base legal y real para que se tome esa decisión.